Momentos antes de iniciar la audiencia del narcotraficante hubo un corte de luz, Joaquín El Chapo Guzmán sigue continúa en la corte de Nueva York enfrentando a la justicia. Acusado de más de una decena de delitos relacionados al narcotráfico y lavado de dinero. En la audiencia de Joaquín Guzmán se ha revelado la forma en la que operaba del cartel de Sinaloa, la relación que tenía con Emma Coronel y diversos actos ilícitos. Entre las jornadas que ha vivido el narcotraficante en la corte, destaca la del 8 de enero, sesión en la que falló el sistema de suministro eléctrico. Periodista de El Blog del Narco.com, cuenta la historia, el momento más emocionante fue antes de que el juicio comenzara esta mañana, el 8 de enero. Las luces se apagaron brevemente, estaba completamente oscuro dentro de la sala de audiencias. Cuando las luces volvieron a encenderse, alguien gritó, se ha ido. Pero el chapó no se había movido. Todos se rieron, excepto, quizás, los oficiales de los Estados Unidos después de eso en la sesión se abordó como el chapó se obsesionó con un juez espionaje con el que podía interceptar las llamadas de sus colaboradores. Hamilton ha documentado a través de El Blog del Narco.com los detalles más relevantes del juicio histórico. Más información en El Blog del Narco.com.